Aquí no habla el diputado liberal Edgar Acosta. Cuando se trata de proteger la vida, no tendríamos que muchas veces preocuparnos en temas presupuestarios. Ahora, diputado, esto que tiene que ver con el informe final de la CBI, que directamente se indicaba al expresidente Horacio Cartes como jefe de una red de contrabando de cigarrillos y de lavado de dinero. Desde el cartismo al menos están tratando de desacreditar eso totalmente, incluso indican que la justicia brasileña ya anuló cualquier tipo de acusación en su contra. Lo que saca la CBI, vos sabés, yo sé, todo el Paraguay sabe que Horacio Cartes está en el tema relacionado al tráfico de cigarrillos, hace contrabando. Hace años sabemos, lo que ahora sí es que se documenta un trabajo magnífico de la CBI. Ahora, lo que yo no entiendo, y eso pasa también en mi partido a algunos candidatos cuando se les ataca, cuando hay interrogantes, persecución política. Lo que tienen que aclarar, y en este caso el informe de la CBI, uno puede tomar, puede haber fundimiento político, por supuesto que puede haber, pero son documentaciones que se están presentando, y ahora el camino correcto, el seguimiento es que la Fiscalía tome este caso, abra una carpeta y vea todos los antecedentes, y ahí el señor Horacio Cartes con todos los miles de asesores que tiene que se vaya a presentar. ¿Creen que la Fiscalía va a hacer ese trabajo? No, Sandra Quiñones no va a hacer, no va a hacer. O sea, lo que pasa es que yo tengo que nombrar a la Fiscalía porque es el órgano constitucional establecido en nuestro país que tiene el patrimonio de la persecución penal. Entonces, que abra una carpeta, pues acá no se abre carpetas por indicios, por cualquier cosa. Pero diputado, ya hay cuatro carpetas fiscales abiertas en su contra y no se avanza. Pero este es un informe que realmente concluye muchas situaciones, que bueno, se hizo un buen trabajo, que hay un relevamiento más importante, hay mucha más información, y la Fiscalía está obligada a abrir, ¿verdad? Yo tengo la esperanza de que la próxima fiscal o el próximo fiscal haga un seguimiento, lo que no podemos, y vamos a decir, también ocurre dentro de mi partido, para que no sea solamente que hablemos del partido de Colorado, de que cuando haya denuncia de corrupción, siempre el autor político ensaya la figura, pero tan gastada, persecución política. Persecución política, claro que puede haber condimiento político, o sea, no vamos a decir que no haya indicios políticos de que esto pueda perjudicar a la candidatura, pero los hechos están, y cómo eso sale de ese tema, que se pongan a disposición, que la Fiscalía investigue, que tome todos estos elementos y ahí se desclarece. Diputado, hablando nada más del próximo fiscal, ya empiezan a aparecer los primeros nombres, Mónica Seifar, ya confirmado, por ejemplo, ayer Oscar Uruguay también, que está analizando esta posibilidad, Carlos Arregui, por ejemplo, ¿usted qué piensa acerca de estos primeros nombres que están sonando? Cecilia Pérez también. O sea, de los nombres que están sonando, a mí me inspira mucha confianza por su valentía, por su capacidad de mostrar en su momento Cecilia Pérez, ¿verdad? Y me parece fantástico que aparezcan muchos autores, sean mujeres o hombres, que puedan representar a esa institución tan importante que es el Ministerio Público. Está muy bien lo que indicaba entonces el diputado Edgar Acosta respecto a esto que tiene que ver con la Comisión Bicameral de Investigación. Vamos a acercarnos también a la diputada Katia González. El feudo samaniego es un feudo que siempre estuvo presente en el Instituto de Previsión Social. Entonces, que llamativamente sean los samaniegos los que estén impulsando este proyecto, sumamente peligroso no es un dato menor. Entonces, el uso de los fondos jubilatorios del IPS se tiene que realizar con absoluta prudencia dentro del marco de la legalidad, de la constitucionalidad, y no empeñar el futuro ni descalzar con un proyecto antojadizo que pretende, repito, y yo estoy segura que detrás de esto no hay ningún altruismo, ninguna ganas de solucionar nada. Porque si queríamos solucionar, hubiésemos estudiado en la Comisión de Reforma la separación de lo previsional, de lo sanitario, y un montón de proyectos y propuestas que se han presentado con respecto a la reforma del sistema de salud en el Paraguay. ¿Qué es el diputado de Paraguay? Para mí, claramente la coima. Abrir esto es la posibilidad de poder manotear en esos más de 214 millones de dólares que implica el cauce de deuda. Lo que estamos indicando es que supuestamente se va a quebrar si es que no se saca ese préstamo para pagar la deuda y bicicletear eternamente. Sí, pero lo que no se puede hacer es tocar los fondos jubilatorios, eso está blindado. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque hay un, repito, ¿Por qué el apuro? ¿Por qué la premura? ¿Por qué no se hacen audiencias públicas? ¿Se escuchan las voces de expertos? El proyecto es PNRI, no tiene ningún estudio financiero ni actuarial que nos pueda llevar a que esto realmente es la solución. Acá todo es atambor batiente y tenemos que seguir el ritmo de las claques que están súper comprometidas con esa deuda. Ojo con eso. ¿Esa deuda existe o no existe? ¿Se proveyeron o no se proveyeron los medicamentos que supuestamente se compraron y generaron esas deudas? Porque lo que nosotros tenemos de datos es que en el IPS no hay ni aspirina. Entonces, ¿hay o no hay una deuda real o es simplemente una deuda ficticia que busca sostener una campaña política? Porque en cuatro años, ya está hace mucho, pero justo en un año electoral no les parece señalmativo que el clan que maneja el feudo del IPS se preocupe con supuestamente dar una solución. Que a mí me dejen de joder, ¿verdad? O sea, hay algo más detrás. También un poquito de tema. ¿Dejaron sin quórum aparentemente para evitar que se haga mención a este informe de la CBI? Dejaron sin quórum porque no querían escuchar el estadio de oradores y nosotros repetimos que vamos a pedir no solamente una explicación por parte de los representantes de la Cámara de Diputados de los resultados obtenidos, sino además como lo hicimos en su momento con el caso de Darío Messer y el informe de la bicameral, remitir los antecedentes al Ministerio Público, a todas las embajadas, a la OEA, a las Naciones Unidas y a quien se tenga que enterar. No nos quejemos si la situación de la Fiscalía hoy avala la impunidad cuando los gobiernos extranjeros tratan de ejercer justamente ante el peligro que representa la conexión y los vasos comunicantes que existen entre la política.